La policía de Commerce City se encuentra en el ojo del huracán luego de que el fin de semana uno de sus agentes baleara mortalmente a un perro de raza Labrador y Pitbull y todo quedó captado en video. Ahora el caso está a manos de la fiscalía, luego que la misma policía admitiera que no lo pudieron controlar. Fueron cuatro disparos los que recibió este perro cuando huía del garaje de la casa donde vivía y era sometido ya por una oficial del control de animales. El tiroteo captado en video por un vecino del lugar ha causado la indignación de la gente en todo el país porque creen que agentes reaccionaron exageradamente al matar al animal. La policía de Commerce City ha recibido más de 12 mil correos electrónicos repudiando el hecho y hasta han recibido amenazas de muerte. El abogado Lester Nieves explica un poco más de lo que se puede apreciar en las imágenes. Yo vi el video y yo no vi que el perro estaba haciendo absolutamente nada en el cual uno puede decir, mira estaba atacando a una persona, estaba siendo peligroso. Y lo que sucede luego es que le dan con el taser, eso obviamente asusta al perro pero la persona que está ahí del departamento de control de animales usa el palo que ella tiene con una soga al final y coge al perro. Aparentemente el perro está bajo control, está asustado y está tratando de correr y sale un policía de bien cerca y básicamente empieza a dispararle, le pega cinco tiros o dispara cinco veces al perro y lo mató. Inicialmente el jefe de policía de Commerce City declaró que el perro era peligroso pero la misma dueña desmintió esa versión y ya anunció una demanda legal por lo que no quisieron hablar ante nuestras cámaras de lo sucedido el sábado pasado. Un perro básicamente es propiedad, el sistema legal mira eso como propiedad de un individuo así que uno puede demandar civilmente al policía por destrucción de propiedad y también se puede demandar por lo que sucedió, exceso de fuerza básicamente porque no había necesidad de matar al perro y mataron al perro. El caso está ahora bajo investigación del fiscal del condado de Adams y él va a determinar si hay un caso penal en contra del policía, exceso de fuerza. Tanto la fiscalía como el alcalde interino de la ciudad, Dominic Moreno, no atendieron a nuestras llamadas para una entrevista. En Commerce City se prohíbe la posesión de perros de raza pitbull con ciertas excepciones de mezcla. La persona que estaba al cuidado del perro al momento del incidente fue multada por posesión de un pitbull y por posesión de un animal agresivo.